Yo siempre se lo dije y siempre lo comenté y lo comento ahora y lo comentaré permanentemente toda la vida. Yo le agradezco infinitamente la referencia al gobernador electo Alejandro Armenta en haberme invitado como coordinador de su campaña. Fue una idea excesivamente satisfactoria, pero sobre todo excesivamente sencilla, porque coordinábamos el trabajo de uno de los mejores, si no es que el mejor candidato a gobernador del país. Una persona excesivamente exigente, responsable y trabajadora, pues en realidad él nos coordinaba todo. Entonces, muy contento. Muy, muy, muy contento. Y por el otro lado, bueno, pues obviamente es una situación que ya se tendrá que regularizar. No puedo estar dos veces o haciendo dos cosas al mismo tiempo que se puedan contraponer. Estaré 100% dedicado a este trabajo como coordinador de los programas de desarrollo en el Estado de Puerto Rico. ¿Ya te reparaste con el tipo de gestión? Normalmente, yo quiero despedirme y llamarles las gracias, por supuesto, pero tú se tendrá que informar. ¿Y cómo se dio este regreso a la delegación? Me invitó la propia presidenta Claudia Sheinbaum, porque también tu nombre se estaba manejando para invitar a la delegación de 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 Gracias.